Va a venir de BASF Martín Correa, Martín Correa Ocampo, a respondernos una pregunta. ¿Qué nuevas tecnologías ofrece el mercado? Acá vamos a ver tecnología aplicada y demás, pero ¿cómo venimos? ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías? Martín, adelante maestro, por favor, lo recibimos a Martín. Buenos días, bueno, me acaban de presentar, soy de BASF, del Servicio Técnico. Bueno, acá la idea es medio englobar un poco de lo que estuvo hablando Fede también. Lo que venimos acá a contar un poco, no inventamos la pólvora ni nada, sino es contar un poco qué tenemos nosotros en el mercado y por qué lo ofrecemos. Acá lo que voy a comentar un poco es sobre el inoculante Lactosilo Gold, un producto que está hace mucho en el mercado y actualmente sacó una nueva formulación que es liofilizada. Pero primero, queremos hablar un poco de por qué vale la pena inocular actualmente. Bueno, la idea es, tanto de todos los uniculantes del mercado, es porque nos va a acelerar el proceso de fermentación, como dijo Fede, es el momento más importante de la confección del silo también, porque es cuando, para evitar la pérdida de todos los nutrientes y los minerales que va a tener tanto el silo de maíz como de alfalfa. Después, nos va a mejorar la estabilidad aeróbica dependiendo si tiene o no bacterias heterofermentativas. Y también nos va a mejorar lo que es el consumo animal, ya que si está muy bien confeccionado, va a ser mucho más palatable que uno que no está bien confeccionado, si está muy ácido o si no. Y también la importancia de que es un aditivo en los procesos de confección de los silos, que tiene un bajo costo, calculándolo después, a lo largo de todo el proceso, el retorno es mucho más alto de lo que nos estaría costando. Con respecto a la composición del lactosilo, es un producto que tiene siete bacterias lácticas, fue liofilizado, eso quiere decir que antes era líquido, era pastoso y necesitaba cadena de frío, y lo que buscó BAF para estar competitivo en el mercado y ser a la vez más eficiente, tanto para el productor como para el contratista, que sea liofilizado, es decir que ya no necesita, es polvo, es un polvo, es decir que ya no necesita más cadena de frío. Y también lo que es importante destacar, que se unificó la dosis, es decir que la concentración de bacterias que tiene es tan alta que nos va a servir tanto para una confección de maíces como de alfalfa, porque generalmente uno dice, bueno, en alfalfa generalmente se va a necesitar más dosis por el proceso BAF que tiene la alfalfa en comparación a uno de maíz, pero acá lo que se buscó, bueno, fue unificar también todo para lo que es logística, es decir que hacemos una compra de, uno cuando va a calcular un silo, va a decir, bueno, buscamos un silo, un inoculante, bueno, busquemos un inoculante que si me sobra lo puedo utilizar para la próxima reserva forrajera que tenga que hacer. Bueno, con respecto a la composición, vamos a tener lo que son las homofermentativas, que son las que me van a bajar lo que van a ser el ácido láctico, el descenso rápido del pH, lo que buscamos es el periodo que decía Fede, en lo que decimos, que nos va a bajar el pH, es decir, que vamos a buscar la mayor calidad del producto sin perderla. Y después lo que es, con respecto a la heterofermentativa, es el lactobacillus buchneri, como se decía, cuando ya el silo está terminado, lo vamos a consumir, es decir, lo vamos a dejar el frente abierto o capaz vamos a empezar a dar las raciones. Y en ese momento que se deja el silo abierto, si está mal cargado o está mal raspado, eso va a generar que se empiece ya una vez abierto, va a empezar a ingresar oxígeno. Es decir, que eso nos va a generar que se aumente la temperatura del silo y se empiece a poner de peor calidad. Es decir, que después al momento de dárselo al animal, no va a ser el mismo producto que picamos y buscamos que se baje el pH, sino la calidad nutricional va a ser totalmente distinta. Va a estar caliente, no va a ser palatable para el animal. Y después, la última parte del producto, digamos, de lo que vendría a ser el lactosilo gold, como vimos, estamos en la parte del bajo, para descender el pH, después estamos al momento de abrirlo al silo, es decir, para dar la ración con los productos, digamos, con las distintas enzimas. Y después vamos a tener lo que son las enzimas celulíticas. Es decir, que cuando el animal lo está consumiendo, tiene un 4% de enzimas celulíticas. Es decir, que esto nos va a favorecer al momento que el animal lo esté consumiendo. Es decir, que va a generar una degradabilidad ruminal mucho mejor que un producto que es sin inoculado o sin este porcentaje de enzimas. Así que, bueno, era más o menos para hacer un pantallazo breve de lo que BAF tiene acá en el mercado. Así que cualquier consulta vamos a estar acá con el equipo técnico. Muchas gracias.